en exclusiva. Justamente a las 8 de la mañana con dos minutos y ahora saludo con mucho gusto a Carlos Muela, él es jefe de servicios en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco a nivel estado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muchas gracias. Buenos días a ustedes y a su mal auditorio. Pues platícanos, Carlos, ya viene el buen fin, hay que tomar precauciones. La Profeco trae una campaña que dice para un buen fin, un buen comienzo. ¿Cuáles son las medidas de precaución que debemos de tomar los consumidores al momento de acudir a los centros comerciales y tratar de aprovechar las ofertas que se supone, en teoría van a estar en diferentes centros comerciales, en diferentes tiendas, con motivo del buen fin? Así es. Les comparto que la Profeco desde hace varias semanas se encuentra recopilando precios y artículos en preparación al buen fin. Esto para efecto de constatar que las ofertas que se publiquen sean realmente un beneficio o sean ofertas reales, que no sea una publicidad engañosa. En caso de que estas sean ofertas no reales, sino que estén precios inflados o sean los mismos precios que comúnmente se están ofertando al público, fuera del buen fin, estaremos frente a publicidad engañosa, con lo cual nosotros sancionaremos e incluso inmovilizaremos los artículos que estén ofertados de esta forma. ¿Tiene que el usuario comprobar que efectivamente así fue? ¿Cómo le va a hacer? Porque, o sea, tomando fotografía, ¿cómo le va a hacer para saber que la oferta no es tal, ya en el buen fin? No, nosotros tenemos el operativo, como les comento, estamos recopilando precios desde hace varias semanas. En caso de que no sean artículos que no fueron recopilados sus precios, pues nosotros podemos, en verificación, podemos llevar a cabo la solicitud de facturas anteriores al buen fin para comparar los precios que se están ofertando en el buen fin. Así que nosotros tenemos las facultades para revisar a profundidad las ofertas que están llevando a cabo en el buen fin. Entonces, esto no requiere una denuncia. Con lo que ustedes traen, con eso van a verificar que durante lo que dura el buen fin se respeten las supuestas ofertas. Sí, bueno, nosotros actuamos de oficio, pero también requerimos de que la ciudadanía presente sus denuncias. Nosotros vamos a tener gente en la oficina, en operativo, de 9 de la mañana a 11 de la noche recibiendo llamadas. Y en caso de que se presente alguna situación con algún consumidor, bueno, pues nosotros acudiremos en el momento para hacer una conciliación inmediata con el proveedor y que se le respete la oferta al consumidor. Y en caso de que no se respete esa oferta, a pesar de que nosotros estemos ahí, vamos a recibir lo que es la queja formal. Licenciado Muela, le saluda Gabriela Rey. Licenciado, esta recopilación de precios que ustedes han hecho en meses anteriores, ¿está publicada en algún sitio? No, la tenemos nosotros en nuestra base de datos, no la tenemos publicada, pero es la que vamos a utilizar para las verificaciones. Muy bien, entonces, solamente cuando uno tenga el antecedente, va con ustedes y ustedes verifican a través de esa base de datos. Sí, es que la situación es de que el consumidor es el mejor verificador, entonces necesitamos que la gente conozca, o si le interesa un producto, que conozca el precio que se está ofertando normal, y después chequen la oferta que se está haciendo en el buen fin. Y si no es realmente una oferta, nos lo denuncien inmediatamente para nosotros inmovilizar el producto, que no se comercialice, imponer las multas, o llegar a una conciliación inmediata con el proveedor y que se le respete algún precio. Licenciado, en cuanto a las garantías, porque algunos comercios dicen cuando rematamos algo ya no hay garantía, ¿esto es válido, esto es legal? Sí, cuando son productos nuevos, hay que dar garantía, deben de respetarse las garantías, inclusive la Ley Federal de Protección al Consumidor señala de garantía de los productos, que debe de darse en buena calidad, y en caso de que tenga algún vicio oculto del producto, sea reintegrado su costo. Entonces, aún y cuando en el comercio nos digan, esto como es remate no tiene garantía, de todas maneras debe proceder. O sea, si nos falla el producto, podemos acudir ante la Profeco y exigir que se nos garantice, o se nos regrese el dinero, o que se nos cambie el producto. Así es. Ya revisaremos nosotros, en caso dado, lo que es el contrato de adhesión, porque todos los comercios deben tener su contrato de adhesión registrado en la Profeco, y si ofertan un producto que no tiene garantía, pues deben haberlo registrado previamente en la Profeco para nosotros saber si realmente estamos hablando de una oferta que no es abusiva para el consumidor. Sí. ¿Con cuánta gente van a estar verificando que realmente se cumpla con las ofertas ofrecidas durante el buen fin? Vamos a estar verificando con 10 o más verificadores, más personal de servicios que va a estar en las oficinas, dispuesto en cuanto haya una llamada por parte de un consumidor, trasladarse a la ubicación para la solución inmediata. En la página de Profeco, ¿qué podemos encontrar de recomendaciones o de guías para este buen fin, licenciado? Sí, la página de Profeco es una página muy completa que principalmente trata de fomentar el consumo inteligente, que es una cuestión que también debemos de ver en este buen fin, que los consumidores no se endeuden encima de su capacidad de pago, porque si no va a salir contraproducente, por ya que los intereses moratorios le van a salir más costosos que la oferta que están aprovechando. Entonces, además, nosotros ya tenemos hace varias semanas repartiendo trípticos para fomentar ese consumo inteligente en este buen fin. ¿Qué hay de las compras en línea? Las compras en línea también las protegemos nosotros en la Profeco. Debe respetarse el precio de las compras. Hay un sistema también para interponer quejas. Cuando se presenta un abuso en la adquisición de bienes en línea, también nosotros estamos ahí para proteger. Licenciado, ¿qué pasa cuando en un establecimiento uno ve el cartelito del buen fin, entra y nada tiene descuento, todo está igual? ¿Ahí procede alguna denuncia? Exactamente, es publicidad engañosa. Procede la denuncia y nosotros inmovilizaremos los productos que supuestamente se están ofertando e interpondremos las multas correspondientes. Licenciado, en cuanto a las sanciones, a veces no le queda uno muy claro porque llega uno a centros comerciales, y esto pasó en meses anteriores, llega uno a centros comerciales y luego dice, inmovilizado por Profeco, pero siguen vendiendo como si nada, todos los empleados siguen como si nada. ¿Qué significa un letreo de la Profeco en donde dice que está intervenido el negocio o que tienen una sanción o X? ¿Qué significa? Porque yo los he visto en centros comerciales y veo que están vendiendo normalmente sin ninguna restricción. Pues es una sanción doble, ya que inmovilizamos un producto y ellos persisten en su venta, nosotros sancionamos el doble y si lo volvemos a inmovilizar y si lo dicen, por favor, el triple y nos vamos hasta la clausura del establecimiento. Eso es cuando se inmoviliza un producto, pero a veces dice que la tienda fue sancionada por parte de Profeco y de alguna manera clausurada o algo así, pero pues nada más está el letrero, ¿cómo lo podemos interpretar los consumidores? ¿Debemos de evitar comprar en ese comercio? ¿Cuál sería la actitud inteligente como consumidor? Así es, es un sello de advertencia de que ese comercio se está verificando por parte de Profeco. Ok. Ese es un anuncio de advertencia, nada más para que las personas que si insisten en comprar en ese negocio, pues tengan cuidado de lo que están adquiriendo. O sea, significa que hay que tener cuidado, que hay una señal de alerta, que sobre aviso no haya engaño. Así es. ¿Qué va a pasar también con las ofertas donde haya errores? ¿Se van a continuar respetando o hacer que se respete? Por ejemplo, los casos estos que ha habido en donde a centavos venden algún electrodoméstico, algún artículo que es mucho más costoso. Así es. La oferta tiene que respetarse y si la oferta viene a centavos debe respetarse y si no lo hacen, nosotros sancionaremos y procede la queja por práctica abusiva del proveedor. Sanciones y multas muy elevadas en esta ocasión, licenciado. Así es, lo que nos permite la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Que van desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Desde 200 pesos hasta 2 millones. ¿Qué ameritaría una multa de 2 millones, licenciado? Se oye como que exagerado. Sí, bueno, la multa de 2 millones cuando ya es una publicidad engañosa reiterada que lesiona gravemente al consumidor, eso atiende a la gravedad del abuso y a la persistencia del abuso por parte del proveedor. Cuando ustedes aplican una multa de este tamaño, ¿cuál es el beneficio para el consumidor afectado? Bueno, pues el beneficio es que denunció una práctica abusiva. Nosotros imponemos la multa, pero nosotros somos una autoridad no fiscalizadora. Nosotros turnamos esa multa al municipio de Chihuahua, si es aquí en este municipio la multa, y ellos la cobrarán y la invertirán en lo que ellos consideren. Licenciado, ¿alguna recomendación final respecto al manejo de tarjetas de crédito de débito y el efectivo? Sí, precisamente eso es también parte de nuestra operativa, como les comentaba anteriormente. Crear un consumo inteligente en las personas para que no se endeuden por encima de su capacidad de pago. Oiga, licenciado, y finalmente, ¿cuál es el horario en el que ustedes van a atender? Porque hay tiendas que durante el buen fin cierran muy tarde, y si en ese horario se comete un abuso en contra del consumidor, pues a lo mejor no va a haber quien atienda la llamada del consumidor. De 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche durante todo el buen fin, desde que comienza hasta que finalice el próximo lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes. Perfectamente. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Gracias.